Pa' la paloma, pa' la paloma Que muera paloma, palomita pa'l paloma Pa' la paloma, pa' la paloma Ay, siempre camina, caminando todo el pana Pa' la paloma, pa' la paloma Ay, agua que tiene hueso, solo irá pa' nomás Pa' la paloma, pa' la paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el Gran Caimán Pa' la paloma, pa' la paloma Que muera paloma, palomita, vuelve a volar Pa' la paloma, pa' la paloma Pa' la paloma, pa' la paloma, pa' la paloma Pa' la paloma, pa' la paloma, pa' la paloma Vuela paloma, paloma blanca Ay, vuelve a tu nido Pa' la paloma, eh, palomita, paloma Vuela paloma, pa' la paloma Ay, paloma linda Pa' la paloma, pa' la paloma Pa' la paloma, pa' la paloma, pa' la paloma Pa' la paloma, pa uma paloma Para la paloma, paloma, para la paloma Vuela paloma, palomita, vuelve a volar Para la paloma, paloma, para la paloma Agua que pregue, ven abajo, porque será Paloma paloma, paloma, para la paloma Hay un ciclo naciendo tiempo en el Gran Caimán Paloma paloma, paloma, para la paloma